SEBASTIAN PIÑERA YA ES PRESIDENTE. Bueno, mejor dicho, vuelve a ser presidente, porque, como todos sabéis, este líder político ya fue presidente de Chile hace escasamente dos legislaturas, entre 2010 y 2014. Ahora, tras conseguir una importante y abultada victoria por casi 10 puntos en las pasadas elecciones presidenciales de 2017, el día 11 de marzo Sebastián Piñera fue investido presidente. Pues bien, amigos, en este vídeo vamos a ver qué Chile hereda este presidente y también cuáles son los grandes retos que tiene por delante. Pero antes de nada conozcamos un poquito mejor al nuevo presidente, veamos quién es Sebastián Piñera. Amigos, lo primero que tenemos que tener claro es que Sebastián Piñera, por muchos motivos, no es un político más, no es un político cualquiera. Fijaos, hablamos de un personaje que, por un lado, es dueño de una de las mayores fortunas de Chile. Una fortuna, amigos, que la revista Forbes estima ni más ni menos, atentos, que en 2.700 millones de dólares. Tal cual como lo escucháis. Sebastián Piñera fue durante años un agresivo hombre de negocios hecho a sí mismo. Y es que… no os dejéis engañar por su sonrisa profidente. Su historial nos demuestra que durante mucho tiempo Sebastián Piñera supo jugar al límite y convertirse en un importante inversor en sectores tan distintos como la construcción, los supermercados, las líneas aéreas o los canales de televisión. Sí, ahora que lo pienso, es difícil dar con un sector en el que Piñera no haya probado suerte. Incluso en 2006 decidió apostar por la industria del fútbol y se hizo con el control de un equipo. Pero no de un equipo cualquiera, sino del equipo más importante del país, el Colo Colo. Claro que muchos críticos le acusan de comprar este equipo no como inversión, sino sobre todo como trampolín político, a lo Silvio Berlusconi. Pero no penséis que las hazañas de Piñera se quedan solo en el terreno empresarial, para nada. En el terreno político, el actual presidente de Chile también ha dejado huella, sobre todo cuando tenemos en cuenta que en el año 2010 se convirtió en el primer presidente de un partido de derechas elegido democráticamente ni más ni menos que desde 1958. Sí, así es, Sebastián Piñera ha sido el primer político de derechas en ganar unas elecciones desde que se produjera la transición democrática tras la etapa de Augusto Pinochet. Y ahora, en 2018, vuelve a repetir. En otras palabras, creo que bien podemos decir que Sebastián Piñera es un tipo con fortuna, ¿no os parece? Pues bien, el caso es que a pesar de tener que enfrentarse con las consecuencias del terrible terremoto que en 2010, apenas dos semanas antes de su investidura sacudió el país, su primer gobierno tuvo unos resultados relativamente buenos. Al menos la mitad del esfuerzo durante toda la gestión fue dedicado a la reconstrucción del país y en consecuencia se sacrificaron muchas cosas que hubiéramos querido hacer. Rodrigo Hinzpeter, ministro de Interior y ministro de Defensa en el primer gobierno de Sebastián Piñera Es verdad que no se produjo ningún gran cambio revolucionario, pero en sus 4 años de gobierno, el crecimiento económico superó el 5% anual, se crearon más de un millón de empleos, los salarios aumentaron y la pobreza se redujo con fuerza. Tuvimos un muy buen gobierno, en el que todos los indicadores sociales y económicos mejoraron en Chile, pero tengo más experiencia ahora, y la experiencia cuenta, Sebastián Piñera. Y lo cierto amigos, es que en esta ocasión, toda esta experiencia puede ser muy pero que muy importante. ¿Por qué? Pues porque el chile de hoy es bastante diferente, ¡atentos! Os lo hemos contado aquí en VisualPolitik y desde luego no creo que sea algo que sorprenda a nadie. Durante las últimas décadas, Chile ha sido algo así como el Cristiano Ronaldo de América Latina, el país que más crecía, el que más éxitos cosechaba. Buena prueba de ello es la evolución que ha tenido la clase media en este país, que se ha multiplicado prácticamente por 3 en muy poco tiempo. La clase media en Chile creció desde el 23,7% al 64,3% de la población en 25 años. Sin embargo, amigos, tal y como vimos aquí en un pasado vídeo cuyo enlace os dejo en la descripción, en los últimos años, concretamente durante la última legislatura de Michelle Bachelet, las cosas han cambiado. Chile es un país mediano que aún no alcanza el pleno desarrollo, pero su acelerada modernización de las últimas décadas nos ha puesto de lleno en la frontera de los desafíos de la modernidad y en las tensiones que enfrenta la democracia y el crecimiento económico. En los últimos años, el crecimiento económico se ha desplomado, la creación de empleo se ha frenado, los salarios no crecen y la inversión extranjera se ha desplomado. En los últimos años, lo único que ha crecido en Chile han sido los empleados públicos, los impuestos y la burocracia. Sí, así es. Prácticamente todos los parámetros económicos han tenido una evolución muy pero que muy negativa durante la última legislatura de Michelle Bachelet, fijaos. Por ejemplo, el crecimiento promedio apenas ha sido del 1,8% anual, lo que implica que esta legislatura haya sido la peor, la peor en términos de crecimiento económico desde la transición democrática. De hecho, durante los últimos años, Chile ha crecido menos que la economía mundial y bastante menos que sus compañeros de la Alianza del Pacífico, México, Perú y Colombia. Y eso no es todo. El déficit público ha pasado de invitado a inquilino permanente. Y claro, eso tiene consecuencias. Por ejemplo, la deuda pública, aunque sigue siendo baja, ha alcanzado su mayor nivel desde 1993. No es sostenible que la deuda fiscal se doble cada 4 años. Ese es el camino del despeñadero. Felipe Larraín, ministro de Hacienda. Aunque, lo peor con diferencia, ha sido la caída de la inversión durante 4 años consecutivos. Y ojo, no ha sido solo la economía lo que ha ido mal. Para nada. Las tasas de delincuencia y criminalidad han aumentado con fuerza. En la región de la Araucanía, donde existe un conflicto con los pueblos indígenas, los mapuches que reclaman más autonomía y reconocimiento, los actos violentos se han disparado. Han crecido un 150%. ¿Qué pretende el gobierno? ¿Que los ciudadanos tengan que organizar milicias armadas para protegerse? ¿O que deben tomar la justicia por sus propias manos? E incluso, en materia de salud, la decisión del gobierno de suspender el sistema de concesión de hospitales ha hecho que el gobierno apenas haya podido invertir poco más de la mitad de las inversiones presupuestadas, haciendo de las listas de espera y los problemas en la calidad un mal crónico. Y no nos engañemos, los más perjudicados por todos estos resultados no son los más ricos, sino las clases medias y, sobre todo, la población más vulnerable, los más pobres. Vamos, que en otras palabras, amigos, creo que podemos decir que los chilenos no tienen muchos motivos para celebrar el último mandato de Michelle Bachelet. Menudos 4 años. Tal vez la mejor forma de ver lo que está ocurriendo en Chile es echar un vistazo al Índice de Libertad Económica, cuya correlación con el nivel de riqueza y prosperidad de un país es altísima. Pues bien, durante el último mandato de Michelle Bachelet, Chile se ha desplomado, ha pasado del puesto 7 al puesto 20. Y no, para los mal pensados aquí no hablamos de cambios metodológicos. En fin, amigos, este es el Chile al que se tiene que enfrentar el nuevo presidente, Sebastián Piñera. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Cuáles deben ser las prioridades del nuevo gobierno? ¿Qué podemos esperar? Bien, veámoslo. Tenemos que acercar el Estado a los ciudadanos. ¿Cómo va a ser bueno un gobierno que tiene a Chile estancado, que lo tiene sumido en la frustración, que no crea sino que destruye los buenos empleos, que no mejora los salarios y las pensiones? Los Grandes Retos Bueno, parece claro que con semejante evolución y en un país que, sin ser precisamente barato, 3 de cada 4 trabajadores ganan menos de 800 dólares al mes, la economía tiene que ser la prioridad. Número 1. Si la economía no va bien, las estadísticas sociales tampoco van a marchar bien. Y esto es algo que parece que el nuevo gobierno tiene muy claro. El nuevo presidente ha prometido que centrará sus esfuerzos en duplicar el crecimiento económico, crear cientos de empleos y sentar las bases para que Chile se convierta, como muy tarde en 2025, en el primer país desarrollado de América Latina. Pero, vale, estoy seguro que estáis pensando… bien, pero ¿Cómo lograrlo? Espero que no se deje entusiasmar con la idea de que solo con una reforma tributaria, o solo dando más seguridad sobre la dirección de reformas como la laboral, será suficiente para restablecer el crecimiento en Chile. ¿Va a necesitar una política agresiva para estimular la diversificación? Casi la mitad de las exportaciones del país siguen siendo cobre. Ricardo Hausmann Pues, amigos, para conseguir el objetivo en el año 2025, el país tiene que asumir tres prioridades muy claras. Diversificar su economía, mejorar la productividad y ajustar las cuentas públicas. Y no, no penséis que todo esto es un trabajo precisamente fácil. Para diversificar la economía, dejar de depender tanto de las materias primas, especialmente del cobre, e impulsar la productividad, el Chile de Piñera va a necesitar unas cuantas cosas. Primero, promover la inversión, especialmente la inversión extranjera. Es decir, lograr atraer más empresas y capitales extranjeros que apuesten por Chile para producir y prestar servicios. Algo para lo que vendría muy bien dar marcha atrás a la pésima reforma tributaria de Bachelet, que precisamente castigó la inversión. ¡Qué idea más mala! Y también reducir la enorme burocracia, por ejemplo, digitalizando todos los procesos. Segundo, y este es un tema mucho más controvertido, promover un programa de atracción de talento extranjero. Sí, promover la inmigración. Veréis, en Chile la población inmigrante ha crecido mucho en los últimos años, pero aún sigue siendo muy baja. No llega al 3% de la población. Y amigos, a los chilenos les gusta compararse con Australia o Nueva Zelanda. Pues bien, en estos países la población inmigrante se acerca casi al 30% del total, 10 veces más que en Chile. Sí, amigos, lo hemos contado aquí. La mejor forma de hacerse con talento y promover negocios y actividades diferentes es lograr atraer a personas con diferentes competencias y capacidades del resto del mundo. Hablaremos muy pronto con más detalle de todo esto. Pero solo un dato, en Silicon Valley, el gran centro de la innovación mundial, por ejemplo, el 54% de los emprendedores, más de la mitad, son extranjeros. Y no, no se trata de hablar de barra libre, sino de poner en marcha mecanismos que clarifiquen impulso en la atracción de talento. Al fin y al cabo, si las cosas se hacen bien, Chile puede aspirar a convertirse en la gran referencia para los negocios de toda América Latina. Además, según las estadísticas disponibles, los inmigrantes tienen de media más estudios, su participación laboral es mucho mayor y ganan más dinero. Luego, también hay que mejorar las relaciones entre la universidad y la empresa, combatir las tasas de inseguridad, acabar con el déficit público, mejorar las infraestructuras e incrementar el ahorro. Todas estas son políticas que Chile necesita para despegar. Pues bien, si echamos un vistazo al programa de Sebastián Piñera veremos que las promesas del presidente discurren en esta línea. Así que, en principio, a priori, todo apunta a que el cambio político en Chile va a ser bueno para el país. Claro que, como todos sabemos, solo el tiempo podrá darnos una respuesta definitiva. Pero… un momento, porque no todo será tan sencillo. Debido a la reforma de la ley electoral que impulsó Michelle Bachelet, la coalición de Piñera no tiene mayoría en el Congreso, así que negociar y buscar acuerdos parlamentarios será toda una prioridad para este nuevo equipo de gobierno. En fin, amigos, así están las cosas. Pero ahora turno para ti. ¿Qué opinión tienes del nuevo gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cómo crees que será su gobierno para Chile? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha resultado interesante el vídeo no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima. Tenemos que acercar el Estado a los ciudadanos. ¿Cómo va a ser bueno un gobierno que tiene a Chile estancado, que no tiene sumido la frustración, que no crea sino que destruye los buenos empleos, que no mejora los salarios de la pensión? Vamos a ver. ¡Gracias!